El juez no dijo que iba a tener que dar charlas en una escuela del estado o trabajar con grupos de discapacitados. La policía es un peligro. ¿Pero por qué la policía? ¿Qué te piden? Eh, yo que yo. Que atienda un detective. Ahora me voy a entrar bien. Pías, te quiero presentar al doctor de... Sí, lo estoy. ¿Qué tal? Sí, Berman. Sí, lo estoy. Va, el ruso. El psicólogo y la idea es que te acompañé en tus tareas. Un momento. Yo voy a acompañarlo en la patrulla. No puede ser peligroso eso. Me siento nada más mortal, Dios.